Radio Vemba. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Vemba. Aquí habla el pueblo. Aquí estamos en la sede de Iposter, la Misión Madre del Barrio, haciendo un ejercicio de que se puede hacer trabajo conjunto, articulado, con las instituciones, con las organizaciones de base. Estamos en la tercera expoferia de la Misión Madre del Barrio, siempre se hace consecutivamente. El objetivo de la misma es ver los talentos, esas potencialidades que tenemos todas las madres. Ese arte de hacer dulces criollos, comida criolla, lo autóctono de nuestro país, que es lo que se quiere, ¿verdad? El rescate de los valores. Al comienzo del día temprano sale la negra tilia, con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul que anuncie en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar, la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra tilia, con su canasto tejido donde lleva lo de vender. Hay dos comités madres del barrio que vienen exponiendo y vendiendo productos que son elaborados con sus manos. No son productos que compran. Parte importante de las madres que están aquí exponiendo vienen de proyectos socioproductivos, que se han formado, capacitado y con recursos que les ha bajado madres del barrio a través del Fondo Solidario. Por otro lado hay otras madres que de manera organizada como comité han tomado la iniciativa de hacer tortas dulces y han venido para acá para compartir este espacio. Por otro lado tenemos en esta jornada una experiencia interesante porque tenemos unos abuelitos y unas abuelitas que son de un club de abuelos y abuelas de la parroquia Juan de Villegas, están exponiendo los productos elaborados por sus propias manos. Tenemos también una expresión de las empresas socialistas rescatadas por el gobierno revolucionario, que es Fibra de Venezuela, está mostrando un poco lo que se ven haciendo en la zona norte de nuestra ciudad. Expositores de Inapimi, de Fundemi y de Fundacity que están trayendo sus productos nuevos y tenemos algunas hortalizas frescas que traen de nuestros campos para que nuestras madres y toda la gente que se acerque puedan comprar y adquirir esos productos y los lleven a su casa. Nosotros estamos participando por acá con tortas de sanales de zanahoria y cambur, tenemos todo listo, más no nos han aprobado recursos. Sin embargo nos hemos ido capacitando en cursos de reposterías con el INSEE y bueno hoy es la primera vez que participamos como tal con las tortas. Música Música Pertenecemos a un grupo de Gaita que aproximadamente tres años ya estamos funcionando dentro de la comunidad de San Jacinto, acompañados del grupo cultural que pertenece a nuestra comunidad. La coordinación de Misión Madres del Barrio abrió un ambiente especial para un grupo de diez madres para que nosotros pudiéramos culminar el bachillerato. Madres del Barrio no solamente es beneficio, Madres del Barrio te da la oportunidad de capacitarte en curso, te capacitas en el área de los derechos humanos, te motiva a estudiar, te motiva a salir adelante, te motiva a que tú ayudes a tus hijos y los inculques también a participar y a ser protagonista de todo lo que tú haces. Mostrando lo que hemos avanzado en este proceso revolucionario, como las madres, nuestras mujeres que hace unos años atrás estaban en sus casas cumpliendo solamente la obra del hogar, ahora esas madres son protagonistas de este proceso, vienen asumiendo espacios protagónicos con proyectos socioproductivos, mostrando que han avanzado a través de los distintos talleres que la Misión Madres del Barrio ha conseguido a nivel municipal para que elevemos nuestros niveles de conciencia y hagamos la participación por convicción, no por compromiso, nada más porque reciben una asignación económica mensual, sino que lo están haciendo porque de verdad sienten que deben tener un espacio y lo sienten que es así, un espacio protagónico en este proceso revolucionario. Aquí estamos, las revolucionarias de este gobierno, las heroínas de la revolución que estamos aquí defendiendo a capa y espada este proceso revolucionario, que nadie, no queremos interferencia de nadie y gerencia de ningún gobierno. Aquí estamos, independencia patria y socialista, viviremos y venceremos y el apoyo contundente a nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.